Hola, buenas, soy David Ortega y nada, a ti también te da rabia que se queden estos trocitos de filamento aquí en las bobinas y que realmente esto es tan poco que no te da para hacer, digamos, una pieza pues nada, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar pues tres pequeños trucos que puedes, digamos, hacer con estos trocillos de filamento y así aprovechar pues todo el material así que nada, pues dicho esto, dentro vídeo Antes de comentar, ya sabéis que un like, un comentario, si se agradece muchísimo, suscribiros, estáis, atiós, la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en Instagram que es arroba durcu y uniros a mi grupo público de Telegram y como dicho al principio del vídeo pues te voy a explicar tres truquitos que yo utilizo pues para para digamos reutilizar estos trocitos de filamento que se quedan siempre aquí al final de las bobinas así que como he dicho pues no da pues para hacer una pieza y sí que es verdad que aunque el precio de esto pues no es realmente alto pero a mí por lo menos sí que me da mucha rabia el tener que tirar siempre constantemente estos pequeños trozos y para el primer truco pues vamos a tener que usar una impresora que a poder ser que tenga sensor de final de filamento ya que si la impresora no tiene este sensor pues vamos a tener que estar muy pendientes y una vez tengamos nuestra impresora lista pues vamos a buscar un objeto que no sea muy difícil de imprimir y además si es posible que no requiera ni relleno ni soportes entonces en este caso lo que yo recomiendo hacer son jarrones o vasos que los podemos utilizar pues para hacer portal lápices realmente bonitos y chulos y un ejemplo de esto pues es básicamente pues este portal lápices o portal bolis que como estáis viendo pues está hecho con objetos de filamento que se me han ido quedando y luego al final pues queda perfectamente pues como veis pues para meter aquí un montón de bolis para temas de niños o niñas y digamos que lo pueden llevar a usar el colegio o tenerlo ahí en su mesa para poner sus pinturas y realmente pues para hacer esto es realmente sencillo simplemente tenemos que ir metiendo los trocitos de filamento y ya una vez que la impresora con su sensor de final de filamento de la impresión parará y ahí tendremos que meter pues otro color y así constantemente hasta que se complete pues todo el jarrón y así de esta forma pues quedará este jarroncillo tan chiquito otra forma de usar los trocitos de filamento es usando esta herramienta de aquí que la verdad es una herramienta bastante extraña pero la verdad que bueno me ha sorprendido su funcionamiento y además su precio es realmente barato y esto simplemente pues tenemos que meter un trito de filamento por aquí y otro por aquí y con el mechero calentar pero bueno mejor vamos a hacer un pequeño vídeo y os explico cómo se utiliza esta herramienta por eso aquí está viviendo la pieza a esta que bueno que es todo metálico de aluminio con digamos dos orificios una parte superior otra parte inferior y estas dos tornillos que digamos sujetan esta plaquita que bueno que esto realmente no tiene importancia entonces bueno lo primero que vamos a hacer es pues poner los filamentos lo más recto posible y lo vamos a cortar también pues recto lo digamos un corte perpendicular tanto tanto filamento como al otro entonces vamos a hacer ahora con el segundo filamento vamos a ponerlo primero recto y luego hacemos el corte ahora que ya tenemos los dos cortes perfectamente rectos y los filamentos rectos pues vamos a meter con el color amarillo por la derecha vamos a ver si puedo hasta más o menos en la mitad del orificio y por otro lado metemos el otro filamento del otro color que queramos unir vale lo juntamos bien como estáis viendo y ahora por la parte inferior pues lo vamos a calentar con un simple mechero ahora como digo por la parte inferior damos un poquito de calor con un mechero y cuando veamos que ya está digamos bastante caliente el filamento de coral que es filamento pelea y se va a calentar enseguida empujamos y por el otro lado tiramos y como estáis viendo pues los filamentos se han quedado perfectamente unidos para irte enfocando la cámara y como estáis viendo pues el filamento ha quedado pues totalmente unido lo malo de esto bueno es que al fin y al cabo pues no queda totalmente liso ni seguramente si lo medimos con un calibre no va a medir un 75 como mide digamos un filamento normal y esto nos podría provocar atascos pero bueno creo que esta herramienta pues es realmente útil para unir filamentos de diferentes colores y otro pequeño truco que os enseño en este vídeo para digamos utilizar en este caso no el filamento bueno que también sino las bobinas en sí es para hacer esto es para hacer estos guarda objetos tan chulos de aquí como estáis viendo bueno no tengo tornillos pero bueno ya sabéis podéis aquí guardar cositas y digamos ponerlas en aquí dentro de las bobinas y la verdad es que quedan pues realmente el tiempo para guardar pues ya sea tornillos herramientas e incluso tema de joyería collares pendientes y por cierto estas cajitas de aquí las impresión en tan solo dos horas con el truco de imprimir más rápido con boquilla de 08 así que si no has visto este vídeo no te explico dónde puede cómo puedes imprimir mucho más rápido con tu impresora 3d pues te dejo por aquí arriba la etiqueta para que vayas a ver ese vídeo no te explico dónde puedes imprimir súper rápido con tu inversora 3d como estaba diciendo pues estas cajitas pues realmente están realmente chulas y súper útiles pues para guardar cosas y sobre todo también pues para aprovechar estas bobinas que al fin al cabo bueno esto se puede reciclar pero si en caso de que no quieras o no pueda reciclarlo pues fíjate unas simples cajas que luego puedes meter aquí de una forma bastante cómoda y listo se puede ir guardando cosas para guardar pues como he dicho pues ese montón de tornillería herramientas de las impresoras joyería collares pendientes un montón de objetos la verdad y por aquí dejo esta pequeña encuesta así que no dudes y déjame tu respuesta en los comentarios de este vídeo y estos son mis pequeños trucos que utilizo yo pues eso para reutilizar los finales del filamento que se me quedan siempre las bobinas de pelea y para aprovechar en sí pues las bobinas en sí y nada si tú tienes otro truco otra sugerencia para utilizar pues que esos trozos de filamento y las bobinas pues ya sabes déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios y nada por dicho esto ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse a la campanita y aquí abajo ya sabéis todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas en instagram que es unidos a mi grupo público de telegrama así que nada dicho esto me despido chao chao